Chihuahua es fuerte, de gente franca Chihuahua eres tú que todos los días luchas por ser el mejor Chihuahua somos las mujeres que trabajamos por lograr nuestros sueños Chihuahua es lugar de verdaderos amigos Chihuahua es mi linda tierra En Chihuahua, amanece para todos Amanece Chihuahua Comenzamos Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Amanece Chihuahua Este es un espacio obviamente para todos los chihuahuenses Gracias a toda la gente que nos escucha en las diversas estaciones de radio Y por supuesto a toda la gente que nos sigue en nuestras redes sociales Bueno, un tema muy importante que vamos a tratar en este programa es Mayra, ¿sabías que hay un chihuahuense en la Casa Blanca? ¿Viviendo o acaso trabajando? Pues te invito a que te quedes y a descubrirlo Pues yo también supe por ahí, Leonel, que estuviste platicando con un estupendo coreógrafo Chihuahuense con Noé Alderete ¿Sabes qué es lo impresionante de él? Que ha montado coreografías de música folclórica para más de mil personas No se lo pierdan Y yo estoy muy contenta porque el día de hoy te vamos a dar una pequeña muestra de lo que es el bellísimo O la bellísima ciudad de Delicias Chihuahua, mi tierra Arriba Delicias, un saludo muy especial para toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando también por allá Y en la música tenemos nada más y nada menos que Afontes, un cantautor chihuahuense que está persiguiendo y es más, te podría decir que ya alcanzó su sueño Y viene a presentarnos su música también para que no se lo pierda Por otra parte, ¿sabía usted que en Chihuahua tenemos cinco cinetecas? Le vamos a decir dónde se encuentran y sobre todo, qué ciclos de cine nos están presentando Se acercan las vacaciones de Semana Santa y usted y yo no tenemos por qué salir del estado Conoceremos diversos lugares que nos viene a mostrar la Secretaría de Turismo Y Mayra, así es como nosotros, comenzamos Esto es Amanece Chihuahua Una escultura de bronce que se encuentra en la oficina oval de la Casa Blanca en Washington Del artista Frederick Remington, llamada Bronco Booster, fue inspirada en un chihuahuense Se trata de un vaquero luchando para mantenerse sobre la silla de montar Arriba de un caballo salvaje que relincha, intentando librarse del peso que lleva encima A esta escultura se le considera la más popular de todas las obras de Remington La historia comienza en Chihuahua, en una hacienda llamada San José de Babícora Que en los tiempos antiguos era una hacienda jesuita Y cuando la corona española los expulsó, la hacienda quedó sola, sin dueño Fue entonces cuando un hombre americano, que venía desde Arizona en su caballo Visualizó el valle donde se encontraba la hacienda abandonada Se apropió de ella y la empezó a desarrollar como rancho, trayendo vaqueros de los alrededores Por otra parte, Frederick Remington trabajaba como ilustrador en una revista neoyorquina Cuando un amigo le comentó que había un rancho fabuloso en México Llegó, hizo 30 ilustraciones, 4 artículos que resultaron muy impactantes Y en 1890 tomó fotos con su cámara y realizó otro artículo que llamó El rodeo en los ojos Luego vino la famosa foto de un vaquero de la babícora De donde surgió la famosa escultura Bronco Booster Que actualmente se encuentra en la Casa Blanca Después de la publicación de las fotos en la prestigiosa revista para la que trabajaba en Nueva York Decide hacerse escultor y logra fama a tal nivel que una escultura suya cuesta más de 2 millones de dólares Y aunque en los Estados Unidos de Norteamérica lo consideran un símbolo de su cultura vaquera En realidad es un vaquero chihuahuense que vive en la Casa Blanca El semanario Cambio 16 de Chihuahua es una nueva forma de presentar la información gubernamental Con actividades culturales, sociales y deportivas Sobre todo en las poblaciones serranas y zonas periféricas de las ciudades Donde la información es reducida y se dificulta el acceso a medios impresos o electrónicos Este medio de comunicación social de gobierno no representa una carga para el presupuesto estatal Ni pretende competir con otros medios Los espacios están abiertos a las diferentes expresiones editoriales Aunque sea en tono crítico al mismo gobierno del estado Visítanos en www.cambio16.go.mx Bueno y ahora en el programa tenemos a un joven emprendedor Él es coreógrafo y su nombre es Noé Alderete Noé ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también Noé, muchísimas gracias por acompañarnos Nos da mucho orgullo recibir chavos que desde muy jóvenes han descubierto esa vocación O esa pasión por lo que hacen y empiezan a crecer profesionalmente Cuéntanos Noé ¿cómo inicia tu mundo de, en este caso, cómo inicias más bien tú en el mundo de las coreografías? Bien, bueno en el año 1999 comencé yo a bailar en la compañía de la Universidad Autónoma de Chihuahua La compañía de danza folclórica Y pues entré ahí por cuestiones de que dejé de jugar básquetbol Y comienzo en esta parte y pues ahí me enamoré de la danza Ahí fue donde me enseñaron a amar este arte Que de repente empiezas a bailar primero y luego ya empiezan a ver que tienes esta capacidad Y te van dando cuadros más difíciles como la danza del venado que estuviste por ahí algún tiempo También cuéntanos de algunas de tus participaciones Sí, pues la evolución fue bastante rápida Llegamos a bailar la danza del venado también en el cuadro de Paquimé Me tocó ser el sacerdote principal desde el 2001 hasta el año pasado todavía lo bailamos Y nos hemos mantenido ahí, la evolución ha sido bastante buena y muy satisfactoria Y en este caso también hace unos días que precisamente hubo un evento El evento se llama la Polca Monumental y se presentó el día del folclor chihuahuense Ahí estuviste también como coreógrafo Así es, el 12 de marzo se inaugura, bueno, se nombra pues este día como el folclor chihuahuense A petición del maestro Carlos Rodríguez Y invitó a 96 compañías de todo el estado y algunos fuera de él Y pues nos tocó poner nuestro granito de arena con el grupo del bachiller Granito, bueno, un trabajo difícil, ¿no? 1700 parejas o bailarines, 1700 bailarines y pues era un mar de bailarines Entonces nosotros éramos ahí algunas parejas de todo ese mar Entonces pues es nuestro granito de arena que pudimos poner Nos están escuchando en todo el estado a través de la radio Y los que nos están viendo pueden ver algunas de las imágenes de este evento Que fue un evento sin precedentes la verdad Y que pues pedimos que haya más eventos como este Y que se siga proyectando nuestra cultura Así es, los espacios están muy cerrados aquí para la cultura Y pues las personas que luchan por ellos y que han abierto, han hecho algunos logros Pues bienvenido, ¿no? Para todos los que estamos participando en esto Nos cae así como que aire para poder respirar y poder desarrollarnos en el arte que estamos haciendo Seguramente hay muchos chavos que nos están viendo que dicen Y no tan chavos también que dicen Es que yo quisiera entrar a este mundo del... Porque traen esa capacidad y no nada más esa capacidad Sino también esas ganas, ¿no? De bailar folclórico Hay que tener un respeto, ¿no? También al momento de que vas a bailar algo tienes que saber que estás bailando Claro, todas las personas que quieren iniciarse en esto Pues nada más la cuestión aquí o el consejo que les damos es de que se avienten De que lo prueben, de que lo saboreen Hay personas que se enamoran del arte, hay personas que pasan desapercibidos Pero los que llegan a quedarse ahí Pues toda la vida van a estar siempre bien inmersos en el mundo de la danza ¿Desde que entras al mundo de la danza te atrapa? Sí, te atrapa bastante, muy fuerte y pues ya no lo puedes soltar Es algo que ya lo necesitas, yo creo, ¿no? De hecho hay personas ya bastante mayores que inclusive bailaron adultos mayores Ah, sí Que eran casi de 55, 60 años bailaron también algunos adultos mayores Ahí que ellos iniciaron desde chavos como nosotros y hasta la fecha se mantienen ahí No, no lo pueden dejar, por así decirlo Sin duda que también el baile es un muy buen ejercicio y lo mantiene a uno Bueno, Noe, pues muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí Y sobre todo que en el programa podamos presentar talentos orgullosamente chihuahuenses ¿Qué podemos agregar? ¿Qué planes tienes próximamente? ¿Más eventos? Pues en Puerta, de parte del Colegio de Bachillerías del Estado de Chihuahua Van a presentar una obra musical Bueno, se convocan varias cosas, ¿no? Teatro, música, danza, con puros alumnos de bachilleros Se llama La Sirenita, está a cargo del maestro Alejandro Chávez Y por ahí nos acaba de hacer la invitación para coreografiar algunas partes Y pues esperamos llenar la silla que nos están brindando Estamos seguros de que sí ya por la experiencia que tienes Él es Noe Alderete, coreógrafo, muchas gracias Noe Gracias a ustedes por invitarme Y nos vemos próximamente, este es tu espacio Claro que sí, muchas gracias Gracias, continuamos Un recorrido por el Museo Casa de Juárez Ubicada sobre la Avenida Juárez Justo en el corazón de la ciudad Se encuentra la primera casa de gobierno de Chihuahua Refugio de la patria itinerante Y del presidente Don Benito Pablo Juárez García El origen de este edificio Se remonta al año 1826 Durante el gobierno de Manuel Ojinaga Fue adquirida por compra La patria peregrina Procedente de la comarca lagunera Y poco más de 15 días de camino El 12 de octubre de 1864 El presidente Juárez Sebastián Lerdo de Tejada José María Iglesias Y Guillermo Prieto Fueron alojados en la casa Durante el periodo de lucha armada Contra la intervención francesa y el imperio A partir de esa fecha El edificio se habilitó como Palacio Nacional Sede del Poder Ejecutivo Federal Y la ciudad de Chihuahua capital del país La residencia La construcción colonial Tiene el tradicional patio central Y alrededor Las habitaciones que albergan documentos Objetos y muebles Se observan también algunos documentos De la guerra de independencia De la reforma De la intervención Y algunos objetos personales De Don Benito Juárez Una primera sala Fue utilizada como secretaría particular De la presidencia de la república Continúa el despacho del Benemérito de las Américas Estancia donde planeaba Las estrategias gubernamentales Y tácticas contra el imperio y su ejército Este lugar fue testigo de las decisiones Para vencer al enemigo A sus tropas Y lograr la paz Al costado del despacho Una sala pequeña era utilizada Como sala de prensa Aquí se editaban dos periódicos El diario oficial del estado El boletín y el republicano Más adelante La sala donde el presidente Lloró la muerte de dos de sus hijos Y recibía a las familias chihuahuenses Que iban a acompañarlo en su pesar Y la recreación de la recámara De Benito Juárez Y algunos de sus objetos personales Se observan también Algunos documentos De la guerra de intervención Indumentaria militar de esa época Dos banderas históricas Donde se destaca La que escoltó a Juárez hasta Chihuahua Y la cual también participó En la batalla del 25 de marzo De 1866 Que marca la caída Del ejército francés en el país Así como el banco de armas Que fueron utilizadas Para la guardia presidencial Para resguardo del edificio Y seguridad De quienes le acompañaban Fue así como la casa Que alojó al poder ejecutivo federal Y al presidente Benito Juárez De 1864 a 1866 Fue convertida en museo De la lealtad republicana El 12 de octubre de 1972 Y rehabilitado y reinaugurado El 28 de noviembre del año 2000 Continuamos aquí en el estudio Y tengo la presencia De un cantautor chihuahuense Que después de andar por los cielos Pues lo aterrizamos el día de hoy Para platicar con él Fontes, ¿cómo estás? Buen día Hola, ¿qué tal? Buenos días Muchas gracias por aquí Muy feliz de la invitación Y pues a contarles un poco De mi trayectoria Fontes, sé que bueno Tú eres piloto aviador Es tu profesión Pero siempre tu sueño Tu pasión El escribir La música El amor Sí, así es Desde muy joven Pues descubrí que me gustaba escribir Desde que estaba en la escuela Todos los compañeros Estaban jugando ahí Haciendo bastantes vagancias Pero pues yo siempre estaba Con la pluma Y el cuaderno Así que anotando historias Y anécdotas ¿A partir de qué edad Empezaste a escribir A componer tu primer canción? A partir de los 12 años Empecé a escribir poemas Historias de amor A la primer novia Y pues desde ahí Empezó a nacer toda la pasión ¿Y cómo te fue Con esa primera canción? No, pues me fue muy mal Porque la mayoría De mis canciones Son de desamor Hasta ahorita Se me hace muy complicado Escribir cosas Pues cosas felices ¿Verdad? Pero O sea, quiere decir Que no nos ha ido nada bien En el amor Fontes Es lo que estoy entendiendo No, pues como todo mundo La vida es una rueda De la fortuna Y pues hay que Seguir para adelante Y con actitud positiva Siempre Sabemos que bueno Aquí en Chihuahua Tenemos muchísimo talento Y bueno Tú no eres la excepción Y tanto has estado Ahora sí que picando piedra Escribiendo Desde que tenías 12 años Y ya por fin Podemos escuchar Una canción tuya En la radio Sí, así es Al fin decidí Tener una canción Mía en la radio Porque Pues ya tenía 10 años Aproximadamente Buscando talento local Y nacional Bandas Artistas Que llegaban al aeropuerto Y yo con mi guitarra Llena de sueños Me acercaba Les decía Grámenme esta canción Ayúdenme Mucha gente Muchos artistas Pues se abrían a la posibilidad Otros no Pero hasta que dije Tengo que hacer yo mi sueño Va a luchar Yo solo Y pues aquí estoy luchando Luchando por el sueño Sigues luchando por tu sueño Y creo que vas por muy buen camino Fontes Aparte bueno Tuviste la oportunidad también De hacer audición Casting para lo que fue El reality show De la academia De TV Azteca Y también tuviste Un acercamiento Con ya el fallecido Cantautor Joan Sebastián Sí, así es Pues la audición De la academia Fue en Monterrey Ahí me faltó La última etapa Regresé Un poco cabizbajo Pero seguí luchando Después tuve la oportunidad De cantarle Una canción mía Que yo le compuse Pues al señor Al maestro Sebastián Como mucha gente lo conoce De ahí me dio un número De ahí nació otra vez El sueño Me fui a Cuernavaca Dos días Estuve allá con los productores Ahora sí que Les canté todo Mi pequeño repertorio En ese tiempo No tuve suerte Y me siguieron guiando Guiando Y me volví a regresar Otra vez aquí a Chihuahua O sea, tu experiencia Con Joan Sebastián Fue de que él te dio Algunas recomendaciones Me imagino Porque bueno Joan Sebastián Todos sabemos Canta autor Y eso es lo que tú Precisamente eres Canta autor Sí, así es Cuando Toda recuerdo muy bien Un momento Cuando yo se bajó De una camioneta Me ve con mi guitarra Y me dice ¿Usted qué hace aquí? Y yo le digo Pues vengo a cantarle Una canción Y se me queda viendo Me dice ¿Usted? Y le digo Pues claro Yo aquí vengo A cantar una canción Y me dice A mí Tú la escribiste Le dije Sí señor Entonces me dice Arráncate De ahí empecé a cantar Y de hecho La canción se me olvidó Empecé a improvisar Te pusiste muy nervioso Sí, me puse muy nervioso Y empecé ahí A improvisar Improvisar Al señor Pues tengo la fortuna De que le gustó Lo que Lo que le canté Después me dice Oye pues compones En verso Rima Prosa La verdad yo no tenía Conocimiento Y le dije De estos términos Sí, estos términos Le dije En los tres Después de ahí Empieza Dice Un papel Una pluma Me escribe el nombre De su productor En ese tiempo Del que lo descubrió Que se llama Jesús Rincón Él es una eminencia En la música Todo el mundo lo conoce Ha sido productor De Alejandro Fernández Vicente Fernández Y bueno En el caso de Fontes ¿Qué es lo que te motiva Para seguir precisamente Luchando tras de este sueño? Pues en el caso de Fontes Si has visto mi logo Tiene una cruz en medio Es la fe Pues le tengo fe A mis sueños A mis canciones Cada vez que Que me toca enlazarme Pues en vivo Todo el mundo me dice Están bien tus canciones Échale ganas Y yo a todo el mundo le digo Pues hay que hacer las cosas Con fe, ¿verdad? Con fe y con amor Y bueno Fontes ¿Tu canción se llama? El asiento atrás Y pues la pueden escuchar En la radio Espero que les guste mucho Es una canción Norteño banda Muy romántica Y pues es una canción Universal ¿Verdad? Así yo le digo A todo el mundo Nos ha pasado algo parecido Pues muchas gracias Fontes Por estar aquí con nosotros Y continuamos Éxito Muchas gracias Y bendiciones Y recuerden hacer las cosas Con mucha fe Gracias Y síganme ¡Suscríbete! 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 Yo los toqué con mis labios Fue en el asiento de atrás Donde volaba la ropa Yo respirando tu piel Haciendo arte con tu boca En el asiento de atrás Las estrellas fueron los testigos De lo que tu cuerpo hacía con el mío Como en tus ojos la luna brillaba Mientras los grillos su canción cantaban Fue en el asiento de atrás Cuando te tuve en mis brazos Mil besos mide tu piel Yo los toqué con mis labios Fue en el asiento de atrás Donde volaba la ropa Yo respirando tu piel Yo haciendo arte con tu boca En el asiento de atrás Lea el semanario Cambio 16 Adquiéralo, es gratis En su edición número 15 Nos presenta interesantes reportajes E información como el ultramaratón Caballo Blanco En Urique El pueblo que eligió correr Además, un joven chihuahuense de 21 años Desafía a los mejores del mundo en robótica El día de la familia Todos en bicicleta El gobernador y su esposa Encabezaron la Vuelta Ciclista Por otra parte, las Grutas de Nombre de Dios Un gran atractivo turístico en el Estado Conoce la importancia de una revisión de rutina Para detectar a tiempo el cáncer de mama En un recorrido por el Estado En Mioqui, la Fiscalía General del Estado Capacita policías En Matamoros, se otorgan becas Para el transporte de estudiantes En Guerrero, se entregaron 1.4 millones de pesos En seguros agropecuarios En Jiménez, se capacita productores emprendedores En Delicia, se invierte en programas sociales Con becas educativas Y apoyo a la ganadería Esta edición del semanario Nos lleva además a un recorrido por Batopilas Uno de los pueblos mágicos de Chihuahua Y Mujeres que deciden Un evento donde se conmemoró El Día Internacional de las Mujeres Y la exposición Flores De Morena Maltos Pintora de 24 años de edad Envíe sus colaboraciones Y comentarios al correo Chihuahua Arroba Cambio 16 Punto Go Punto MX Y bueno, continuamos aquí en Amanece Chihuahua Y es para mí un gusto, un honor Tener a Linda Valderas De la Dirección de Turismo ¿Cómo estás, Linda? Gracias, Mayra Muy amable Pues aquí estamos Para invitar a todos Los que nos escuchan Y todos los que nos están visitando En el Estado de Chihuahua Para que visiten Ahora en vísperas De Semana Santa Que visiten su estado Este bello estado grande Que tenemos un sinfín de cosas Que conocer Y que platicar Porque efectivamente Se acerca ya Lo que es la temporada De Semana Santa Y muchas de nosotras Las personas Que habitamos en este estado No lo conocemos, Linda Esto es increíble Y hay tantos lugares Que deberíamos de conocer Deberíamos de visitar Deberíamos de disfrutar En familia En pareja Y para todos aquellos También que vamos a recibir visita ¿A dónde nos recomiendas llevarlos? Bueno Mayra Me es importante mencionarte Que Chihuahua Por ser un estado tan grande Lo tenemos dividido En siete regiones Dentro de ellas Pues bueno Principalmente tenemos Chihuahua capital Que bueno Si no tienen manera De salir a conocer otro lugar Pues bueno En Chihuahua Tenemos muchos museos Tenemos grutas Tenemos muchos municipios cercanos Que están a menos de una hora Te hablo de un Santa Eulalia Por ejemplo Que tienes un sin número De actividades que hacer ahí Hay un parque extremo Está en los campos Menonitas En Cuauhtémoc En sí Lo más cercano aquí Que tenemos la capital Son lugares Y son lugares Que podemos realizar actividades Como tú bien nos lo comentas Estas regiones Me estabas diciendo Que son siete regiones En las que se divide El estado de Chihuahua Vemos un Chihuahua Que está renovado Que está majestuoso Que debemos de disfrutar Y sentir Y no únicamente Ahora en las vacaciones De Semana Santa Sino podernos dar una escapada Cualquier fin de semana Es correcto Mira también tenemos La heroica Ciudad Juárez Por ejemplo Ahí tenemos museos Tenemos los médanos De Zamalayuca Que se puede hacer Deportes extremos Y todo esto Lo importante es que Lo pueden hacer en familia Museo La Rodadora Es un museo muy importante En Latinoamérica Y pues Chihuahua lo tiene Que está en Ciudad Juárez Y ahora bueno Para aquellas personas Que están planeando Quedarse a descansar A disfrutar la ciudad Porque se va a quedar Pues todavía mucho más Tranquila Y que podamos agarrar Nuestro auto E irnos a la sierra A nuestra majestuosa Sierra Tarahumara Ahí que actividades O que lugares Nos recomiendas conocer Bueno pues en la sierra Comprenden varios municipios Tenemos municipio de Guerrero Tenemos una presa increíble La Bram González Está Basaseachi Una cascada Que nos caracteriza A nivel mundial Con 246 metros de caída Y nos da un posicionamiento Muy padre Y ahí puedes hacer recorridos Caminatas Todo en familia ¿Qué puedo decir? Del Parque Aventura Barrancas del Cobre Quienes no han visitado Tenemos el teleférico El Zip Rider Que es la tirolesa Más larga del mundo Hasta ahora No nos han desbancado Tenemos la Vía Ferrata El circuito de tirolesas En los cuales Pues les invitamos A que disfruten Estas bellezas que tenemos Krill Es un pueblo mágico Un pueblo mágico Es uno de los tres pueblos mágicos Que tenemos aquí En Chihuahua Y que vale la pena muchísimo Visitarlo Conocerlo Y sobre todo si estás buscando Ahora sí que estar en contacto Con la naturaleza Así es Y lo importante ahí Es que tiene tantos lugares Para estar en ese encuentro Contigo mismo Y que te puedes desapartar De la tecnología Y sin estar tan lejos De tu ciudad Oye Para aquellos que les gusta Hacer o practicar Ahora sí que hacer Lo que son deportes acuáticos O que les gusta estar Más en contacto con el agua ¿Qué lugares nos podrías Recomendar aquí en el estado? Bueno pues Otra de nuestras regiones Es las perlas del Conchos Que donde tenemos Rosales San Francisco de Conchos Camargo Digo nuestro famoso Lago Colina Que todo mundo Es muy muy visitado En esta temporada Que también está Muy cercano a la ciudad A todos los balnearios Que comprenden esa región La verdad es que Están todos ya muy preparados Para recibir a los visitantes Efectivamente Linda Y bueno Efectivamente para todos aquellos Que nos están escuchando Que nos están viendo Seguramente quieren recibir Mayor información Contamos con oficinas Con módulos de orientación Algún teléfono También Linda Para que la gente Se comunique La página Que ustedes están manejando También para que la gente Pueda observar Estas Ahora sí que Estas majestuosidades Que nos ofrece El estado de Chihuahua Así es Mira Mayra Debo resaltarte Que contamos con dos módulos De información turística En los cuales Tienen toda Toda la información Bien detallada De paquetes Que puede la gente Tener acceso Para Con los guías Con agencias especiales El teléfono Donde los pueden localizar Es el 01800 Turismo Y el 429 3596 Pues en esta temporada Que ya se acerca De Semana Santa Quédate en Chihuahua Disfruta de Chihuahua Y por supuesto A gozarlo En familia En pareja Como tú quieras Ahora sí que Ya se acerca Esta temporada De vacaciones O cualquier momento Puede ser perfecto Para visitarlo Y efectivamente Linda Valderas De la Dirección de Turismo Excelentes opciones Las que nos estás dando Para visitar Nuestro bellísimo Y majestuoso Estado de Chihuahua Muchísimas gracias Y aquí te esperamos Gracias a ti Mayra Muy amable Por el espacio Continuamos Chihuahua Necesita Héroes como tú Ponte la capa Para realizar acciones A favor de las personas Que menos tienen Menos saben Y menos pueden Regístrate como voluntario En DiffChihuahua.gov.mx Diagonal Héroes como tú Todos podemos ser héroes Diff Estatal Chihuahua Te invita Y bueno Continuamos Y el día de hoy Me acompaña Ana Juárez De la Secretaría de Cultura Y vamos a estar Platicando Acerca de las Cinetecas De las Cinetecas Con las que contamos Aquí en el Estado De Chihuahua Ana ¿Cómo estás? Bienvenida Muchas gracias Mayra Por la invitación Y pues por estar Con la gente Que está viendo En este momento El programa Así es Así es Efectivamente Todo el Estado De Chihuahua En este momento Nos escucha Y nos ve A través de las redes Sociales Y bueno Ana Qué importante Es platicarle A las personas Que nos Precisamente Que nos Escuchan Y que nos Ven Que contamos Con Cineteca Entonces Difícilmente Va a poderlos Localizar En centros Comerciales Y pues tienen La oportunidad De conseguir Estas películas Tan solo Por la cantidad De 20 pesos Por persona No hombre Es sumamente Económico Y de hecho Bueno Cabe Diferenciar ¿Verdad? De por qué La gente Podría tener Que ir A la Cineteca O por qué Al cine convencional Tú no lo acabas De aclarar Son películas Que no son De corte Comercial Son películas Realmente Estamos viendo Arte Estamos viendo Cultura Y no únicamente Del país Sino de otros Países del mundo Hay que recordar Que la Cineteca Nacional Nace en 1974 aproximadamente Y la intención Es precisamente Promover Aquellas películas Que son De productores Productoras Mexicanas Y también Pues por supuesto Chihuahuenses Entonces hay que Estar apoyando El acervo Fílmico Constantemente La cartelera De Cineteca Se actualiza Para tener Los filmes Más populares En la categoría De cine Cine de arte Y pues poder Disfrutar películas Que quizás Como en este ciclo Que vamos a presentar Difícilmente Pudieran localizar Ahora sí Que en la En la videoteca De la esquina O bien Tratarla de comprar En algún centro comercial Les platico que por ejemplo Del 16 al 31 de marzo En Chihuahua En el estado Se estará exhibiendo Un ciclo dedicado Especialmente A las mujeres Con motivo Del Día Internacional De las mujeres Y desde la perspectiva De género Es decir Vamos a ver Filmes producidos Dirigidos por mujeres Pero además Que abordan temáticas Sobre la igualdad De género La violencia Contra las mujeres Y también El empoderamiento De las mujeres En general Este tipo de películas Este tipo de cine Que encontramos En la Cineteca ¿Qué duración tiene? Por lo general Es de una hora A una hora y media Es lo que pueden encontrar En los filmes Depende Tenemos temporadas En las que hay Cortometrajes Que pueden ir Desde 5 hasta 20 minutos Hay temporadas También en las que Se encuentra La Muestra Nacional De cine Que ya vienen Las películas Dirigidas específicamente Para cada estado Y también Hay temporadas En las que se pueden Encontrar también Cine comercial Por supuesto Hay temporadas En las que pueden Localizar El Señor de los Anillos El Perfume Que es un thriller También pueden Localizar hasta Películas románticas Como el Titanic U otras películas Que han generado Polémica Que han generado Cultura Así dentro De la cinematografía Estoy entendiendo Ana Que bueno Esto se vuelve Temático También dependiendo La fecha En la que nos Encontramos Durante el año Es que ustedes Eligen este tipo De películas Por supuesto Y también agarramos Directores o directoras Que son famosos Por ejemplo Tenemos ciclos De Sofía Coppola Hemos tenido también Ciclos de Roman Polanski Que es el que acaba De pasar Entre los ciclos También tuvimos A Gerard Depardieu Este actor Famosísimo francés Y pues Pasada Antes de iniciar El 2017 Tuvimos también Un ciclo Dedicado a Woody Allen Ahora Ana ¿En qué página Las personas Que quieran Ahora sí que acudir A la Cineteca Pueden checar cartelera Pueden checar también Lo que es la ubicación Porque nos estabas comentando Que aquí en particular En Chihuahua Ya cambió El lugar De la sede Que era Tenemos lo que era El Museo Semilla Era donde estaba la Cineteca Y cambió de lugar Cambió de ubicación Así es Precisamente Para tener mejor Comodidad Y un horario Más amplio En la Cineteca Chihuahua En el caso De Chihuahua Se cambia Del Museo Semilla Al Centro Cultural Bicentenario Carlos Montemayor Que es donde Se resguarda Ahora la Cineteca Y posteriormente Habrá otro cambio Lo dirigiremos Al Centro Cultural La Casa de los Laboreles El Antiguo Si de hecho Una vez que esté Remodelado Hoy pueden localizar Las funciones Las siete y media Entre siete y siete y media Pueden consultar La cartelera En www.chihuahua.gov.mx Diagonal Secretaría de Cultura Y por supuesto La Cineteca También tiene su fanpage Que la pueden seguir Ahí todos los días Se sube la cartelera Pueden checar Camargo Delicias Nuevo Casas Grandes Para donde se están exhibiendo Las películas La propuesta que hay Dónde se filmaron Y una pequeña sinopsis Para que sepan De qué se trata Y cuando empiezan Y cuando terminan Estos ciclos En la Cineteca Ana Juárez De la Secretaría de Cultura Muchísimas gracias Y continuamos Esto es Amanece Chihuahua Y es así Como hemos llegado A la parte final De este programa Recuerda Si tú eres O conoces A un destacado Chihuahuense Lo que debes hacer Es mandarnos Un inbox a Facebook A la página De Coordinación De Comunicación Social Así de fácil Así que ya nos vamos Leonel Hasta la próxima Nos despedimos Muchísimas gracias Mi nombre es Leonel Rodríguez Hasta entonces Yo soy Mayra Franco Los esperamos La próxima semana A la voz de tu hombre Chihuahua Entonemos un himno triunfal Por el mundo Tus signos proclaman Orgullosos Salar y de Altar Alabemos tu tierra bendita Nuestra cuna Y hogar singular Un regazo de madre Nos brinda Un oasis de amar Con los brazos unidos Haremos De tu tierra Chihuahua Un Edén Y al altar De la patria Llevemos Nuestros héroes De hoy Y de ayer Chihuahuenses Amemos la tierra Que también Nuestros padres Amaron Heredamos Su sangre Guerrera Y también Sus ideales Sagrados A la voz De tu hombre Chihuahua Entonemos Su himno triunfal Por el mundo Tus signos Proclaman Orgullosos Salar Y de Altar